Mírame Mírame que tu mirara de abrazar toda mi alma Háblame y al platicar ya confesar quiebras mi calma No podré ya vivir sin tu amor Moriré como muere la flor Mírame que en tu besar he de encontrar la fe perdida Quiere ver que tu querer es renacer para mi vida Nuestro amor, toda felicidad durará toda la eternidad Por los caminos de esta vida contigo un día me encontré Y mi pasión que fue encendida yo con tu amor la pagaré Mírame que tu mirara de abrazar toda mi alma Háblame y al platicar ya confesar quiebras mi calma No podré ya vivir sin tu amor Moriré como muere la flor Bésame que en tu besar he de encontrar la fe perdida Y mi pasión que tu querer es renacer para mi vida Y mi pasión que tu querer es renacer para mi vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no